Pilar Erdes vela cómo fue el quiebre del matrimonio entre la reina Sofía y el rey Juan Carlos. La periodista especializada en la realeza lo cuenta todo sobre el matrimonio por conveniencia. Ríos de tinta se han escrito en relación al presunto matrimonio por conveniencia que tienen de antaño el rey Juan Carlos y la reina Sofía tras oficializar su boda real el pasado 14 de mayo de 1962 en Antenas. No obstante, es ahora cuando Pilar Erdes se anima a desvelar imperdibles detalles de aquella pareja que se casó sin amarse y al final llegaron a detestarse, dijo. En su columna periodística no es por maldad de lecturas, la autora de Cuando éramos ayer aseguró que los padres del rey Felipe sólo obedecieron a sus respectivos progenitores, y respetaron las decisiones que tomaron éstos por el bien de ambas dinastías, la española y la griega. Holguina, dentro de dos meses voy a casarme con una princesa griega. Estas habrían sido las palabras del rey emérito a la condesa Holguina de Roviland, su amiga íntima y la persona con la que compartió un intenso romance. Eran amantes desde hacía cuatro años, y fue su maestra en las artes sexuales más refinadas, apostilló la catalana. De inmediato, la periodista especializada en la realeza ahondó en las mujeres que hasta ese entonces fueron importantes en la vida sentimental del longevo monarca, dado que Holguina reveló en sus memorias que ella le consultó si se casaba enamorado y su querido Juanito respondió amargamente. ¿Qué dices? Claro que no, me obliga a mi padre, hay que tener hijos para continuar la dinastía. Ni siquiera sabía si me tenía que casar con Irene o Sofía. Por su parte, Sofía de Grecia y Dinamarca tampoco estaba convencida de contraer nupcias con el entonces heredero al trono de España, puesto que su corazón le pertenecía al duque de Kent, primo de la reina de Inglaterra. Cuando éste se hizo novio de otra chica, su ambiciosa madre, la reina Federica, había intentado emparejarla con el príncipe Harald de Noruega, recordó la comunicadora. Lo cierto es que Geralt de Fitz no estaba disponible para la suegra de la reina Leticia y, precisamente en la boda de su amor imposible, fue cuando la segunda conoció a Juan Carlos I de España. El resultado fue que el noruego le dio plantón a la pobre princesa griega, y cuando don Juan vio en la iglesia que el asiento de su lado estaba vacío, dio un empujón a su hijo para que se sentara y ahí empezó todo, detalló la escritora. Finalmente, destacamos que Pilar hernarró lo mal que la pasaron la reina Sofía, y el rey Juan Carlos en su interminable boda de dos ritos, el católico y el ortodoxo, por lo que hizo especial hincapié en que el deber estaba por encima de todo. De hecho, confirmó que sólo estuvieron juntos hasta la llegada de su hijo Felipe VI e insistió en que no se amaban y ahora se detestan. Para eso se había casado con Sofía. Cuando tuvieron el ansiado heredero varón, dejaron de esforzarse. Y nunca más.